Un beso compañero En el caso de Canarias, que sepan, los tribunales los ponen los directivos a la bordo de los accionistas. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de periódicos y horarios de Canarias han secundado el paro y rechazan esta reforma laboral. Los periodistas de la Inglés y de la Iría rechazan la reforma laboral a pesar de que no digan las líneas de mi gobierno. Por el comité de huevos municipales. Gracias a todos. Para mí es un honor estar aquí en esta tarima y hablarles a ustedes en representación de mis compañeros de huevos municipales. Hoy, junto a los trabajadores de Global, hemos puesto el vistón de la clase trabajadora canaria en el puesto que se merece. No vamos a dar un paso atrás. Por supuesto, que contamos con todos ustedes, como siempre nos han apoyado. Me he llevado una gran sorpresa y es que esta gran manifestación, a la que nosotros como huevos venimos con la ilusión de defender nuestros propios intereses y los intereses de todos, junto con los compañeros de Global, que sepa que estaremos siempre unidos y al frente de la lucha de clases y la unidad de todos los trabajadores canarios. Que no piense la ilusión de huevos municipales, que los vamos a agotillar y que los derechos que nos han costado años y años a nuestros compañeros, que han dado la vida... ¡Gracias!